Sin importar más la situación Puedo sentir que pierdo el control Algo está ya dentro de mí Algo me incita, no sé Necesito una salida Vivir algún día Tarde o temprano Empiezo a hacer ellas Caigo en tu juego otra vez Sigo tus reglas Y vuelvo a perder Todo aquello que un día soñé Evitar ser una estupidez En un momento de lucidez Cruzo la línea ya sin pensar Si ya es hora de despertar Quizás te va a tomar aire Sin tranquilizarme No hay consecuencias Sin causas Hacer una pausa Tarde o temprano Tarde o temprano Empiezo a hacer ellas Caigo en tu juego otra vez Caigo en tu juego otra vez Sigo tus reglas Sigo tus reglas Y vuelvo a perder Tarde o temprano Y vuelvo a perder Y vuelvo a perder Y vuelvo a perder Y vuelvo a perder Todo aquello que un día soñé Tarde o temprano Y vuelvo a perder Y vuelvo a perder Y vuelvo a perder Tarde o temprano Y vuelvo a perder Todo aquello que un día soñé